¿Qué es la Comisión de Vecinos? En un núcleo de 200 lombrices, son unas 60 familias, que bueno, esto es un segundo paso, el objetivo como hemos dicho es extender este sistema, este programa que llamamos hogares sustentables a todo el departamento, en este caso a todos los barrios de Pando y que la gente tenga en su domicilio la posibilidad de clasificar los residuos en 3 fracciones buscando recuperar ese 30% de material reciclable y buscando compostar ese aproximadamente 20% de material crudo, restos de verdura, de fruta, hierba, que como hemos dicho varias veces y para nosotros es clave, si logramos clasificar todo y reciclar y compostar podemos reducir a la mitad los residuos que generamos. Es muy importante para el municipio, muy importante para que llegue a los vecinos y que se empiece a trabajar en lo que es el medio ambiente. La oportunidad que nos dieron para colaborar con lo que se está trabajando sobre el medio ambiente, que está bueno para cuidarlo y es una manera de que todos participemos en forma directa. Me pareció muy bueno el proyecto, están llevando a cabo la intendencia del municipio para poder reducir los residuos, ya estábamos un poco en el tema por el tema de que tenemos los dos residuos, el de reciclaje plástico y el otro y bueno y esto se suma a la iniciativa.